Es como el tramo, ¿no? Pero es que arranca el disco y salamos con... No es lo que es el pataso, alguien pues es un revento, por eso yo digo así, mucha esperanza para que oiga. Mucha esperanza para bailar su boca, mucha esperanza para que oiga. Yo siento mucho para mí ya. No es lo que es el pataso, alguien pues es un revento. No es lo que es el pataso, alguien pues es un revento. No es lo que es el pataso, alguien pues es un revento. No es lo que es el pataso, alguien pues es un revento. No es lo que es el pataso. No es lo que es el pataso, alguien pues es un revento. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!